muy buenas a todos bienvenidos a redfishing bienvenidos a un nuevo vlog de pesca y hoy voy a un spot del cual ya habéis visto en otros vídeos y el cual como no podéis ser de otra forma seguramente me va a llover como ha pasado cada vez que he venido aquí ya se está nublando parece que se aposta cuando venga aquí siempre llueve pero bueno esperemos que nos respete un poco la lluvia creo que hoy puede haber buenas condiciones para pescar aquí es una zona de playa con una salida de agua dulce que no siempre desemboca esperemos que hoy sí y nada hoy vamos a probar llevo dos equipos rock fishing spinning ligero porque en este spot si habéis visto todos los blogs del canal y habréis visto que hemos tenido algún que otro susto un par de ellos además uno por no para el pez y otro por no poder clavarlo por ir con el equipo de rock fishing así que como digo me traigo dos equipos aunque es bastante engorroso para mientras te estás moviendo siempre hay un equipo que te molesta pero bueno creo que es necesario así que nada vamos a ver qué tal se nos da a ver si tenemos suerte voy a pescar por la tarde tengo como seguramente entre 23 horas de pesca con mucho así que nada vamos a aprovechar el tiempo y nada vamos para allá y 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 bueno estoy llegando ya está nublando muchísimo seguro que se me pone a llover qué calor qué calor no hace sol pero hay mucha humedad y sudando muchísimo he venido bastante rápido para no perderme toda la tarde mira las manchas de agua que tenemos ahí realmente es posidonia muerta no es una planta os lo digo siempre esto es muy interesante porque ahí suele ver crustáceos escondidos pequeños crustáceos eso hace que haya pequeñas guerreras muchas veces pececillos comiéndose esos crustáceos y eso hace que haya lubinas les encantan estas manchas de alga de planta mejor dicho tanto las lubinas como los palometones o sea que súper interesante encontrarnos esto aquí es posidonia muerta o sea que está simplemente depositada aquí por lo tanto como digo hemos tenido suerte de encontrarla muchas veces no la encuentras muchas veces muchas veces el agua está totalmente limpia o sea el fondo está totalmente limpio y es un poquito más complicado conseguir resultados pero bueno vamos a ver qué tal vamos a ver cómo se porta el travieso por ser viola vamos allá bueno como es tradición ya en este spot siempre que vengo aquí se me pueden llover siempre os juro que no lo haga posta en parte no daba lluvia para hoy voy a poner un spotter probar en esta zona de aguaduce ahora aunque no sé si habrá nada porque hace unos días salió por el periódico que habían salido aquí un montón de peces muertos no sé muy bien el motivo pero sólo sé eso así que no sé yo si habrá algo si murió todo no lo sé vamos a ver vamos a avanzar sin acercarnos mucho bueno se ven ni peces pequeños la verdad es que no se ve nada ahora voy a sumarme desde ahí arriba si vemos algo bueno pero la verdad es que pinta mal como se mueve este spotter oh mirad una llisa muerta precisamente aquí hay una llisa muerta joder macho que mala pinta tiene esto normalmente aquí hay bastante llisas vivas y no estoy viendo ni una eh ni una me da hasta un poco de asco el agua esta es bastante asqueroso el tema joder vamos a ver tengo algo tengo algo veo que lumina Creo que es Lubina Con el Phil Creo que es Lubina Con el Phil Phil 75 Es maja, ¿eh? Ah, picado Casi enseguida Y tengo una peluca, no me jodas Es un palometón Es un palometón y tengo una peluca No me jodas No puedo protarlo nada Con la peluca Joder, que mala suerte Hace años que no hacía una peluca El momento que hago una Me pica un palometón, vamos, no me lo creo No es grande, por suerte Dios, que putada Que fuerte, ha picado enseguida al Phil Justo empezar a moverlo Ah, está entrando la peluca por las anillas Y me da un miedo terrible Que no se enganche en una anilla, por favor Es guapo Qué bonito Bueno, poco a poco Poco a poco Situación súper jodida Vaya pelucón he hecho, tío Vaya pelucón he hecho Lo tengo ahora entrando por las anillas Y ahora en el carrete Vamos 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 Ven 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 aquí Ven aquí Vamos Vamos, casi lo tenemos Con esta ola Ahí Ahí Vamos 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 Hostia, qué delgado Ay, qué palometón tan delgado Qué bonito Peluca incluida Pedazo de cola tiene Qué pedazo de cola Qué bonito pez Pel75 color chardina Mira la pedazo de cola que tiene Es enorme Oh, mira qué bonito palometón a rock fishing Qué bonito palometón a rock fishing con el Pel75 Justo al tocar el agua Está hiper delgado No sé por qué No sé por qué está tan delgado Buah, qué bonito pez Cómo lo ha embocado Cómo lo ha embocado Ah, pero ya está Solo una puntita Ahí está Rápido el agua Es súper delgado No se mueve demasiado No me gusta esto No me gusta esto Pero bueno Vamos ahí Vale Se va Lentamente Pero se va Ahí está Vaya palometón más raro No me ha luchado demasiado La verdad Justo he tocado el agua El Pel75 En este color Sardina Que tengo por aquí Ha picado enseguida Como os comentaba En la lucha Mirad El peluquín Que tengo por aquí dentro No sé si se ve Hacía años Si no hacía una peluca Justo lo hago En el lance Que me ha picado palometón Vaya mala suerte Aún así Nos ha ido bien Que ha sido palometón Súper poco luchado Realmente No sé por qué No he luchado más No sé que el agua Se ha quedado totalmente parado Está muy delgado La verdad es que Me extraña bastante Lo que ha hecho este palometón No ha soltado Se ha ido lentamente No lo estoy viendo O sea que Supongo que se habrá ido Pero qué cosa más rara De hecho Hemos tenido suerte En ese aspecto De que no haya luchado Ahora deshacer la peluca Será complicado Porque se ha tensado el hilo Evidentemente Cuando lanzas y haces una peluca Si el hilo no se tensa Es relativamente fácil De desenredar Normalmente A veces es imposible Pero vamos a ver Si puedo Aunque como se ha tensado el hilo Durante la lucha Será bastante complicado Pero bueno No menos hemos sacado el pez Ha habido final feliz Lo hemos podido soltar bien Así que nada Vamos a seguir A ver si vemos alguna más Aunque primero Vamos a deshacer la peluca Por suerte llevo 2500 O sea que tengo Un pequeño margen de error Porque no puedo pescar Con el 2500 Si no puedo Si no puedo deshacer esta peluca Pero bueno Vamos a intentarlo Buah Vaya Vaya peluquita Vaya peluquita Vaya peluquita Vaya peluquita Bueno voy a cortar He podido desenredarla Casi toda Pero hay una parte Que es imposible Tiene demasiados bucles Aquí Pues si Se ha roto solo O sea que Ya Voy a cortar si o si El hilo lo guardamos Importante Nada Voy a darle el bajo otra vez Al menos tengo el equipo listo Para seguir pescando El de rock fishing Solo habré perdido unos 10 metros No es algo grave O sea que Vamos a seguir pescando Bueno Hemos ponido unos metros de hilo Pero Casi imperceptible A ver si hay otro palometón O lubina Lo que quiera picar Pero se me está poniendo Eh ¿Visto algo? ¿Visto algo como atacar? Que no sé si ha sido Al filo ¿no? Creo que no Ya otra vez Sí, sí, sí Lo he intentado dos veces He intentado atacar dos veces Estoy empapando Vamos Uh Buen lance Sí, sí, sí Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Vamos Dale Que no le das ¿Por qué no le das? Buah Me voy a saco Me voy a saco Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio rápido De equipo Atravieso Atravieso Sálvame Atravieso Dale Atravieso Dale Vamos Creo que sería un palometón Eh A ver si el travieso En superficie Lo encida lo suficiente A picar ¿Os imaginais que era el mismo Palometón? Nah Es que Ni me está siguiendo Atravieso No Ni me sigue Cabrón Pero vamos a hacer un par de lantes más Cambiando un poco La dirección A ver si el pez se ha movido En una zona Ahí a la izquierda Mía Donde rompen las olas De muy poca profundidad Y parece que los peces Están justo a la derecha Donde empieza a haber profundidad En cambio de En cambio de profundidad Vamos Bueno Parece que hoy el film Otra vez Está marcando la diferencia Atravieso No sube Atravieso no sube Último lance Al travieso Se ha parado de llover Por suerte Estoy viendo un banco de peces Son lisas Bueno Vamos a seguir con el film Es lo que nos Nos ha funcionado Llevar dos equipos Es incómodo Pero En estos momentos Está guay Porque Simplemente Pongo otra caña Y está ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Una palometa blanca Una mini palometa blanca Pobrecita ¡Ay! ¡Al agua! ¡Al agua! A ver si va Estamos buscando algo más grande Eso no nos vale ¡Ay! Se pone a llover otra vez Se pone a llover otra vez No me lo creo Bueno Voy a atarme El otro equipo En la mochila Para que no me estorbe Esto está guay Porque hay que ir con cuidado Luego con Los árboles Y estas cosas Pero Si ponemos el equipo así Un par de vueltas aquí Un par de vueltas en el carrete Y esto así Y ya no se nos mueve ¡Puta madre! ¡Pero efecto! Vamos a enseñar Con el equipo de rock Cuando estén en esa roca Yo sí que utilizaré el de spinning Aquí hayamos tenido algún susto Los dejaré por aquí arriba Vamos Aquí hay mucha arena Muy poca profundidad Lo podría ver Alguna luminita Creo yo Intentando cazar aquí En la espuma Aunque no sea muy grande Vamos a ver si encontramos Lanzando En alguna zona Con un pelín más de profundidad Alguna especie de poza Que a veces se quedan allí Las rubinas Muchas veces Esperando Fechando simplemente Se camuflan Del color de la arena Y esperan que Que les pase algo cerca Pero aquí Es que hay muy poca profundidad Aquí tengo una zona Que me gusta bastante Que hay alga otra vez Lanzando desde aquí En paralelo a la playa Hay un pelín más de profundidad Y sí Este es el típico rinconcito Donde a veces te encuentras Te encuentras alguna lubina Con un poquito de olas Un poquito de alga Perfecto Eh, picada Picada No sé qué ha sido Pero me han picado Ahora ha sido un sargo Vamos Sale Oh Me han picado justo Tocar el agua Voy a decir que salía el sol Y justo Con el rayo de sol Han picado El rayo de luz Nos ha iluminado Y no hay rocas O sea Deben ser picadas Sí o sí Hay una jisa muerta Hasta aquí Qué pasada No sé por qué Hay tantas jisas muertas La verdad Hostia Y aquí también Joder Ese sería el típico sitio De picar De una lubina Zona con Losas que Sobresalen Hasta la orilla Mira Ha sido decirlo Pero esto Es un sargo Es un sargo Es un sargo Vamos allá Qué sarguito más guapo Le ha gustado el film Le ha gustado el film Oh, mira Un sarguito Un sarguito que me van Para parar ahora Cuando lo pille Es ¡Cabrón! Vamos al agua Vamos al agua Ahí está Carambola Justo decía Que esta zona de espuma Puede ser buena Para la lubina Y ha picado el sargo Les encantan los peces Acorralar los peces Hacia la orilla Más en estas zonas Que hay Rocas dentro del agua Y cada vez Hay menos profundidad Hasta que Hasta que no hay nada Y ahí acorralan Sus presas Los depredadores Vamos Incluso los sargos Parece que hoy Las lubinas O no están por aquí O no quieren nada O no están por aquí O no están por aquí O no están por aquí No hay nada He picado en caída He picado en caída La vaquita ya tardaba En caída, antes de que recogiera el señor Ahí está, vamos, al agua No sé qué hay allí, veo el agua movida Pero no por las olas No sé qué narices hay allí Oh, están allí ahora Hay un banco allí de peces Los veo, los veo, los veo, los veo Oh, 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 oh Hay algo allí, hay algo allí Vamos Es un banco de llisas Es un banco de llisas grandes Estoy pasando entre ellas ahora Nada, creo que es un simple banco de llisas Qué susto Qué susto Estoy más o menos donde he secado el palometón Y donde luego he tenido la persecución Y me persigue algo otra vez Vamos Vamos, dale Joder Han hecho lo mismo que antes Me persigue un poquito, pero Sin mucho ímpetu Yo no sé si son llisas que me siguen al fil O qué pasa aquí Míralo No entiendo No sé si me sigue Si simplemente son llisas paseando No lo entiendo No lo entiendo Voy a ponerle paseando Un Pugachefs o algo así Vamos a darle Con el Pugachefs Cobra Matador Mucho más lance Bueno, mucho más Algo más Algo más de lance que el fil Vamos a ver si al mover un poquito de agua en superficie Se anima Se anima algún pez Esto si hay un palometón Le tendría que dar Si hay un palometón Incluso una lubina Le tendría que dar Guaya rebufo Guaya rebufo He tenido justo aquí Justo aquí Casi me habrá visto y todo el pez Porque He sido súper cerca Vamos a agacharnos Vamos a agacharnos Son llisas que se espantan No No, no, no Son ataques Son ataques Ha fallado Ha fallado Ya si hay llisas que se espantaban Pero Después he tenido un ataque Otra vez un rebufo detrás Es como que lo quiere pillar Pero Falla O si falla aposta O si falla sin querer Y no lo pilla Otra Dos veces Tres veces Cuatro veces Píllalo Píllalo ¿Por qué no lo pillas? Hostia Tres o cuatro veces Tres o cuatro veces Tres o cuatro coletazos Y no lo pilla Es por la intriga Saber qué es Porque de verdad Que no lo sé No me imagino Que es Tiene color De lubina Lubinita Vamos a hacer Un cambio de señuelo Vamos a probar Con este Leapless degree De palms No quiero ni levantarme Para no espantar el pez Quiero estar agachado No pica No sé qué narices era No sé qué narices era Joder Me voy a quedar con la intriga Me voy a quedar con la intriga Me voy a quedar con el Puga Otra vez Ahora sí Ahora sí Ahora sí Una lubina Pues sí Microlubina Mira lo que picaba Esta vez sí Pero mirad Se ha enganchado Mismo sitio Donde se acaba el palometón Mini lubinita Con el Puga Chebs cobra 60 Lo ha atacado varias veces Hasta que se ha clavado La última Se ha llegado a clavar Qué bonita Vamos a soltarla Vamos al agua Chiquitina Vamos ahí Ahí se va Como un cohete Qué bonita Bueno pues cuanto menos Curioso Mismo sitio que el palometón Y ahí estaba La lubina Había picado varias veces Al Puga Chebs Ha sido cambiado De señuelo del fil Al Puga Chebs Y enseguida ha subido Puga Chebs cobra 60 La ha hecho picar Sin lugar a dudas Además un montón de veces Hasta que se ha clavado No sé si es que había varias O si es que ha fallado Un montón de veces Hasta que por fin He cambiado un montón de veces He cambiado al No he tenido picado No he tenido nada He vuelto a poner el Puga Chebs Estoy viendo peces ahí O sea que voy a lanzar rápidamente Y como os decía He puesto el Puga Chebs Y he pillado la lubina Que si os habéis fijado Lo he pillado súper justo El triple de atrás Esto nos indica un poco Que está mordiendo Con bastante recelo Así que bueno Vamos a echar algunos lances más Si conseguimos algún pez más Antes de que se vaya el sol Bueno pues toca marcharse ya Una lástima Porque estaría más tiempo pescando La verdad Pero mirad esto Que ya me va a costar cruzar De repente se ha abierto El riachuelo Y vamos a cruzar cuanto antes Porque ya voy a tener que saltar Justito eh Como se abra un poquito más Ya va a ser complicado cruzar Sin mojarse Así que nada Voy a dejar el vídeo por aquí La verdad es que he disfrutado hoy No sé cómo está el agua Ha sido bastante divertido Debo estar pescando Un día bastante raro Con bastante nublado Algunos momentos de Que han llegado a caer algunas gotas Pero bueno Hemos encontrado Rubina y Palometón Que son Vamos los dos Los dos premios gordos De la pesca aquí En invierno O en otoño Finales de otoño ya Así que muy contento La verdad Aunque no fueran peces muy grandes Ha sido Ha sido divertido Siempre es divertido encontrar Estos peces Me queda un largo camino Hasta el coche Me paro aquí Porque Vieron unas escaleras Bastante interesantes Que para hablar No es lo ideal O sea que nada Resumiendo Tarde bastante divertida Ha triunfado el Phil Ha triunfado el Puechef Cobra también al final Hemos dado al final Con la lumbina Que anda que no ha costado Dar con ella Aunque fuera muy pequeñita Siempre me hace mucha ilusión Que lo sabéis Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Espero que os haya parecido Un interesante Este entorno Que siempre Me encanta estar aquí La verdad Tendría que venir Más a menudo Que no fuera ni a pescar Pero ahora hacía como Medio año que no venía O sea que como digo Me he divertido un montón Espero que el vídeo también Os haya gustado Si ha sido así Acordaros de darle A me gusta Compartirlo en vuestras redes Y suscribiros al canal Para no perder los próximos vídeos Yo sin más me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!